Ourense sigue perdiendo población activa y ocupada a pasos agigantados, como lo demuestra la última encuesta de población activa, que recoge datos a 31 de diciembre del 2022. La provincia perdió entre finales de septiembre y finales de año 4.400 activos, al pasar de 132.400 personas a tan solo 128.000. Con respecto al cierre del 2021, la pérdida ha sido de 1.200 personas. No son mejores los datos en la población ocupada, es decir, aquellos activos que están en condiciones de trabajar y lo hacen. La EPA cifra en 113.100 personas en este apartado, 4.000 menos de los que había en el trimestre anterior y 2.900 menos de finales del 2021. En cuanto a las tasas, la de actividad es ahora del 47% frente al 49% de finales de septiembre. La de ocupación se queda en el 42% frente al 43% del trimestre anterior. El paro sí deja un saldo positivo de 14.900 parados, 400 menos que al finalizar septiembre, aunque 1.700 más que al concluir el 2021.